¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal. Decía Weth, no basta saber, se debe también aplicar, no es suficiente querer, se debe también hacer. Es decir, deja de perder el tiempo y haz cosas, haz algo, lo que sea, no importa, pero hazlo. En España somos, bueno, en general yo creo que los latinos procrastinamos demasiado. En fin, solo los que saben son libres, decía Fernando Sabater, y esto es cierto. Es decir, cuando tú sabes lo que estás haciendo, la incertidumbre, que por ejemplo en los mercados, y más en estos momentos, es muy alta, pero en tu caso, si sabes lo que estás haciendo, la incertidumbre se reduce una auténtica barbaridad, pero una auténtica barbaridad. Entonces, con este fin, dentro de una semana, llegarán las rebajas de verano, que sé que más de uno las está esperando, porque me lo habéis preguntado, pero llevan un lanzamiento especial. Entonces, bueno, ya, bueno, como todos los años, esto es así. En fin, vamos a ver cómo está el mercado, porque está bastante interesante. Alguien me ha preguntado también por el tema de que parece ser que se están habiendo movimientos con algunos bitcoins antiguos. De momento no son cantidades grandes. Vamos a ver, porque parece ser, parece ser que este año sí. El año pasado, ya en agosto, estábamos con lo de MTGOX, que si ya los pagaban, ya no los pagaban. Parece ser que este año, en agosto, sí que puede ser que lo hagan. Y además hay ahí también unos bitcoins que tiene que soltar el mercado, o sea, el gobierno de Estados Unidos, de todos aquellos que van requisando y demás, que bueno, pues luego los venden. Los hacen líquidos y los hacen dinerito. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con esos que también de vez en cuando. Bueno, no es que no se pueda absorber, porque se pueden absorber y el mercado se absorbe, pero tal y como están las cosas, pues nos puede afectar en el precio de una forma un poquito rústica. También digo, y vuelvo a insistir, ¿vale? Mucho ojo a este tercer trimestre, incluido septiembre completo y parte quizás de octubre. Ya veremos a ver cómo evoluciona el enfermo, porque el mercado se puede poner, a pesar de lo que se está viendo, se puede poner chungo. Venga, vamos a verlo. Comenzamos. Bien, pues suscríbete y dale a la campanita. S&P 500, como os digo, está como muy loco. Mañana, mañana tenemos calendario importante, 1430 datos del IPC en Estados Unidos. Si son positivos, posiblemente tenga un subidón, aunque yo creo que previamente va a tener una caída. Si son positivos, ¿vale? Si son positivos, fíjate, previamente va a tener una caída. ¿Por qué? Porque estamos muy desgastados. O tiene un subidón. Pero vamos, yo pienso que primero tendrá una caída antes de darle el dato para suavizar un poquito la cosa y después, pam, podrá meter. Si son positivos, si son negativos, ya sabéis dónde nos vamos. Esto en cuanto al S&P 500, lo que son los mercados en general, ¿vale? En cuanto a Bitcoin, pues aquí lo tenemos. Cuatro horas. Ha hecho una vela un poquito tonta de estar de, bueno, pues me voy para abajo, 25.600. Me voy para arriba, 25.900. Hay indecisión en el mercado, se está esperando a ver qué pasa mañana y poco más que decir. No somos capaces de romper el 50% del canal otra vez y eso que cada vez estamos más abajo. Fijaros en toda esta zona que tuvimos que darle, una, dos, tres, cuatro, cinco. A la sexta conseguimos romperlo, no sin posteriormente volver a apoyarnos, perderlo, volver a apoyarnos, perderlo. Y ahora estamos ahí intentando romper. Difícil cuestión, es decir, lo vamos a romper o no. Quizás si mañana el mercado se anima, lo podamos romper. Y si no, pues bueno, pues vamos a esa zona de los 24 y medio, 25, que es la zona que yo creo que todos buscamos. Pero claro, cuando todo el mundo busca una zona así, ahí... Ahora vamos a hacer un ejercicio sobre Cardano porque me habéis preguntado, oye, ¿y por qué narices compraste en 22? O sea, ¿cómo afinaste a ese punto? Pues muy sencillo. Y es una de las cosas y una de las... A ver, una de las metodologías que procuro enseñar y que espero que, bueno, pues aprendáis a lo largo del curso. Debéis de practicarla y debéis de confiar en vuestro propio análisis. Entonces, claro, vais a ver que es bastante sencillo. Pero claro, hay que hacer la medición y hay que decir, lo hago. Ya está. Y ya que estamos, pues vamos a ver la historia. Es decir, ¿yo ahora compraría Cardano o en qué punto podría comprar Cardano ante un buen rebote? ¿Es aprovechable todas estas criptomonedas? ¿Que la SEQ quiere? Pues claro que sí. Por supuesto que sí. Y vuelvo a insistir lo de siempre. Todas esas criptos, todas esas criptos, o muchas de ellas, tienen capital suficiente para adaptarse a la normativa y para hacer lo que tienen que hacer. Inclusive, unas de ellas, algunas de ellas van a ganar el juicio y no van a ser securities. O sea, esto no es que para la menor duda. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esto todavía llevará un tiempo. Y bueno, pues es lo que hay, es lo que tenemos. Por mucho que pensemos una cosa, lo que nos dice el mercado y lo que nos dice la SEC, que es quien manda, es lo que hay. Respecto a Ethereum, también lo está haciendo muy bien. No hay mayor historia. Y el total market, hoy que caía, la dominancia de Bitcoin. De momento no perdemos el trillón, esto es importante, porque psicológicamente, si perdemos ese trillón, no quedaría bien. La dominancia de Bitcoin sigue subiendo, sigue ahí en esa zona de, bueno, pues que marcamos ahí como una zona colchón en la que debería parar. Y el dólar index, que por la mañana estaba, que se iba abajo, ras, rebota, rebota y eso. Cardano, bueno, sobre el tema de Cardano, vamos a verlo aquí. Y cuál es la historia. Pues que yo cogí, y yo lo que suelo hacer siempre, y bueno, los alumnos lo sabéis, ¿no? Yo me vengo, pues, a esta última zona, que tiene un impulso, ¿vale? Y le hago su medición, pues, típica, ¿vale? Y me dice que, bueno, pues que tengo aquí, mira, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces yo me marco los 4. El más importante para mí, en principio, era este, porque me coincidía con el mínimo, ¿vale? Entonces yo me lo marco. Tengo 1, que ya lo tenía marcado. Tengo 2, que bueno, era un poco de tierra de nadie, pero fijaros que aún así, se paró, rebotó y siguió para abajo. Tengo 3, que me coincidía con el mínimo anterior. Y tengo el 4, ¿vale? Como ya sabemos dónde iba el precio, no voy a estar marcándolos todos, porque no tendría mucho sentido, pero yo me marco el 4, ¿vale? Y lo marco como un TP1, típico, ¿vale? Lo que hacemos siempre, ¿vale? Pues yo ahora me voy al impulso importante anterior, ¿vale? Al máximo anterior relativo. Después de este impulso tenemos un máximo relativo, ¿vale? ¿Y qué hago? Pues hago exactamente lo mismo. Y yo me vengo aquí y mido. Y ese impulso, ahí, me dice que tengo un TP1. Aquí. Bueno, no falta cogerlo entero. ¿Vale? Aquí. Ahí va. Quita. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Tengo una confluencia, ¿no? Entre un TP1 y un TP4, ¿vale? ¿Y qué zonas tengo? Tengo la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Es decir, dentro de la intersección de las dos tengo una zona superior, una zona media y una zona inferior. Con lo cual, hago una compra, dos compras y tres compras, ¿vale? ¿Qué pasó? Que a mí se me hizo una compra. ¿Dónde decidí poner la compra? En 22. Pues tenía esto que era 21 y pico. Pues dije, bueno, 22 un poquito más arriba de donde marca. El otro estaría en este centro. En torno a 21. Y la otra, aquí en el centro, en torno a 20. ¿Ya está? 20, 21, 22. Ya está. Entonces, ¿qué pasó? Que entró la de 22. Me hizo una media fantástica y me he salido. Estoy fuera. Estoy fuera, ¿vale? ¿Esto quiere decir que yo no voy a hacer más trades? No. No, por supuesto que voy a hacer más trades. Fijaros dónde estamos. ¿Vale? Vamos a ver cómo sigue reaccionando el mercado. Y en función de eso, además, ¿qué pasa? Que cuando el RSI cae tanto, ¿qué pasa a medida que empieza a subir y hace cualquier dientecito de sierra? Pues que este mínimo lo va a volver a perder. Ya está. Entonces, voy a poder volver a comprar más abajo. Sería tontería después de haber comprado aquí arriba y haber comprado aquí abajo para mejorar un huevo todo y haberme salido ya. Pues, oye, relax. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Fijaros en este punto, ¿vale? Vamos a ir aquí. Mirad cómo aquí cayó un dientecito, un diente importante. Y este, simplemente, esta subida con esta bajadinha aquí, ¿vale? Mirad que viene desde aquí arriba, desde los 0.31 y se nos baja, en este caso, hasta los 0.24. 6 centavos. Ojo, ¿eh? Ojo, que no es pecataminuta. 6 centavos. En ese margen, bueno, ¿cuánto era de caída? Teníamos, a ver, vamos a verlo aquí. Desde este mínimo que hizo aquí, fue un 24, casi un 25%. Entonces, si aquí tengo esa posibilidad, más que probable, por donde ha caído el RSI, ¿vale? ¿Vale? Jodo. Pues creo que voy a intentar aprovechar eso. ¿Vale? Entonces, en cuanto yo vea que puede hacer algo similar por debajo de esta línea verde que tengo marcada en los 40 aproximadamente RSI, cualquier vuelta atrás que haya, en esa vuelta atrás, compro. ¿Qué hay otra? Compro un poquito más. Tanto en Cardano como en cualquier otra que tenga un esquema similar. A ver, no me vale la que está en el puesto 21.000. Me vale Cardano porque Cardano tiene liquidez, a pesar de los pesares. ¿Vale? Algo sencillo. Y esto, esto y mucho más, son cosas que podéis aprovechar y hacer en el curso. Entonces, ahora tengo algo, bueno, tenía algo que poneros, pero al final no lo he puesto, que son las respuestas del profe de psicología del trading, que no las puse ayer, la tenía que haber puesto ayer, y ahora mismo os las voy a poner, porque son súper importantes. Ya que más de uno habéis preguntado cosas y hubo una pregunta, aparte de una respuesta del otro día, hay una pregunta muy importante sobre el control de la ansiedad. ¿Vale? Entonces, vamos a echarle un ojo en un momento, que no nos cuesta nada, y al revés. Vamos a aprender mucho. Muy buenas. Una semana más con vosotros en esta sección que nos ha abierto, que no. Y la verdad es que quiero responder a Raúl, que en este aspecto sigue, bueno, pues con esas pequeñas dudas, ¿no? Él nos dice que para él el valor que le da el trading es como si fuese un trabajo más para él. Y que en este caso, pues, está atento a noticias macroeconómicas, realiza scalping, swing trading, tanto de divisas como de índices, toca un poquito de operaciones en spot, cripto. Bien, yo lo que te diría al respecto, Raúl, es que especialízate. Es decir, piensa por un segundo que ha llegado el momento de decir stop y centrarte. Y centrarte en aquello que verdaderamente quieres para ser rentable. Es decir, si para ti el valor que le das es un trabajo, no puedes estar constantemente cambiando de intervalos, cambiando de mercados, cambiando de... Porque al final, a pesar o que existe una estructura común del mercado, unos participantes comunes, unos conceptos comunes, unos mapas conceptuales comunes, unas reglas comunes, en definitiva, sí es cierto que tus estructuras mentales y cerebrales para acercarte a cada mercado o a cada intervalo, marco de representación cambia por completo. Imagínate, te pongo un ejemplo con la respiración de las velas. Es decir, depende el mercado en el que tú estés, a lo mejor la respiración que la vela necesita cuando el precio se retrae, te puede suponer un punto o dos puntos. Sin embargo, en otros mercados, ese tipo de respiraciones del precio son mucho menores. Entonces, de verdad, si verdaderamente esto para ti, Raúl, es un trabajo, corta ya y céntrate en dónde estás, ¿de acuerdo? Segundo, nos comentas también que en principio tienes un espacio específico para todo esto, fantástico. Es decir, el darle ese contexto, el darle ese lugar específico dentro de tu casa, pero siempre y cuando efectivamente tengas claras las cosas. Es decir, esto no va de tener una pantalla de 80 pulgadas o 4 pantallas o 7 luces, sino esto va de tener las herramientas básicas para que puedas hacer tu actividad de la mejor manera posible. ¿Me sigues? Fenomenal. Entonces, tenemos punto 1, especialización. Por favor, si quieres seguimos trabajando en ello, pero necesito que te centres en un mercado concreto, que te centres en un marco de representación concreto y, sobre todo, que con todo lo demás, cortes. Si son divisas, divisas. Si son cripto, cripto. ¿Por qué? Porque incluso las plataformas cambian. Es decir, si tú estás jugando en un Metratrader o en Finandi o en un Exchange, es decir, todo cambia. Entonces, especialización. Contexto, genial. Y, por último, nos planteas que estás a turnos y que en este aspecto, pues, operas. Depende si estás de mañana, de tarde o de noche. Operas de... Es decir, tratas de arañar, ¿no? Algún minuto para operar. Yo te diría que, en este aspecto, el foco debe de ser al revés. Es decir, tú no te tienes que acomodar al trading. El trading, por eso, es una actividad tan sumamente maravillosa. Porque la idea es que tú no tengas un trabajo normal que te exija 10 o 12 horas normales y que te pague a final de mes. El trading es otra cosa. Por eso, Raúl, que de verdad, quiero acompañarte en esta transición. Porque si quieres verdaderamente dedicarte a esto o tenerlo como un segundo trabajo, necesitamos cambiar tu foco. Necesitamos que, en cierta manera, tus paradigmas habituales o tradicionales cambien. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Bien. Y después, también vamos a... a resolver una pequeña cuestión que nos plantea Pedro. Y es que, ¿cómo podemos manejar mejor la ansiedad, en este caso? Bien. Yo, Pedro, te diría que, honestamente, una de las herramientas más poderosas que yo, incluso, que yo practico ya desde hace mucho tiempo y que parece que está muy de moda, pero es que es cierto, es la famosa ducha fría. ¿Por qué esta herramienta es tan increíble y verdaderamente te da una ventaja competitiva? Porque se activa tu sistema simpático. Y, en este aspecto, el sistema simpático es el responsable del famoso lucha huida. Es decir, de ataco, me paralizo o me tiro para atrás. Entonces, cuando este sistema, tú cada mañana lo activas voluntariamente en la ducha, que, en cierta manera, es un entorno seguro, en cierta manera, tu cerebro y tu cuerpo está... Y tus emociones, porque, al final, el lenguaje, o sea, el cuerpo, digamos que la estructura de un ser humano se basa en el cuerpo, en el lenguaje y la emoción, pues estos tres puntos, en cierta manera, responden hacia esa ducha fría que tomas diariamente. Por eso es tan potente. Entonces, verdaderamente, si quieres, de alguna manera, gestionar, regular o abrazar la ansiedad desde otro prisma, desde otro punto, yo te sugiero que empieces a tomar duchas frías. Si quieres, podemos profundizar muchísimo más en este tema, pero, verdaderamente, aparte de los beneficios de salud que pueda tener, para nuestra actividad, honestamente, es la herramienta más poderosa que yo he encontrado durante todos estos años. Bien, pues, espero que sigamos, espero que sigáis facilitando preguntas o teniendo inquietudes, porque para mí es un verdadero placer estar este ratito con vosotros. Así que, mil gracias y sigo aquí. Bien, pues, ya tenemos ahí la respuesta del profe. Si tenéis alguna pregunta, cualquiera que sea, psicología de trading, aprovechar. O sea, yo digo que las cosas y las oportunidades están para aprovecharlas. Luego diréis, ay, pues, si hubiera preguntado esto, y esto me está pasando, esto que me pasa por el coco, esto que hago mal, esto... Aprovecharlo, porque no solamente se aplicaba el trading muchas de las cosas que vemos. En fin, dicho esto, tenía pendiente varias cosas. Uno, dicen las malas lenguas. Ahora, si me ha dicho alguien en los comentarios que, lo he dicho, lo de los bitcoins antiguos, yo voy a pegarle cuatro vueltas más, ¿vale? Y aparte, alguien me ha pedido ver Tomo, 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 Tomo contra el USD. Vamos a ponernos aquí. Estamos en diario. Y tenemos a Tomo, que está ahora mismo... Vamos a quitar un poquito, de momento, lo linguan, porque... No se está haciendo demasiado ruido. ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha ido a un punto importante. Además, aquí hizo... Fijaros, fijaros que es que... Estas cosas me gustan, ¿vale? Porque veis que aquí tenemos un hombro, cabeza, hombro de libro, y cómo se va ras y cumple perfectamente con el patrón. Vale, pues, ¿qué pasa? Que esa zona, ahora mismo, le está haciendo de resistencia, ¿vale? Tenemos el punto pivote máximo aquí, pero los dos hombros, ¿vale? Es donde está ahora mismo. Es una resistencia bastante importante. Vamos a tirarle, por ejemplo, de esta caída, ¿qué buscamos? El retroceso, ¿no? ¿Qué retroceso puede tener? Bueno, el objetivo estaría muy arriba, pero, de momento, fijaros que... ¿Dónde está yendo? Mirad cómo 0.24 lo pasó y se ha apoyado clavadito en él, ¿vale? 0.38, ¿cómo le ha hecho de resistencia? ¿Y cómo ha ido? Clavado, 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 justito al Golden Pocket. Clavadito. Entonces, de momento, no digo que no pueda. Simplemente, tiene que hacer ahora una parada con una bandera entre el 0.24 y el 0.38. Es decir, entre la zona comprendida entre el 1.11 y el 1.64-65, ¿vale? Aproximadamente es lo que debería hacer, porque si no se va a rendir. Es decir, aquí va a ser una zona muy parecida a esta, quizás un poquito más guarrilla. Ahora bien, vigila muy bien los fundamentales que tenga, porque en base a eso es cuando vas a poder ver cosas. Muy importante el cruce que ha hecho. Y ahora sí, ahora vamos a ver las medias que nos dicen. ¿Vale? Estamos, bueno, están todas super alcistas. Están todas super alcistas. Muy atento, ¿cómo ha subido la vez anterior? Vale, 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 vale. A base de ondas. Ondas clavadas, perfectas. Muy bien. Vale. Entonces, está en una zona de resistencia, en la cual debe de hacer una banderita, una zona de acumulación, ¿vale? En toda esa zona, y a partir de ahí poder volver a alzar. Yo que vigilaría muy bien la media de 100, ¿vale? La media de 100. La de 20 y la de 50 van a estar jugueteando. Nuestra línea nitro nos dice muchas cosas, pero bueno, no sé si tiene celo lingüano o no. Pero bueno, que la media de 100 es la que yo tendría más a bien tener vigilada. Por lo demás, le podemos marcar estas zonas más o menos aquí, ¿vale? Como zona de mínimos, donde tuvo este máximo, apoyo aquí, apoyo aquí. También históricamente aquí atrás, aquí. O sea que, bueno, es una zona importante. Así que, bueno, creo que esta es la zona en la que debe de jugar ahora mismo y acumular, igual que hizo aquí. Lo opaje en este caso era una caída, una gran bandera de osos, una distribución y me vuelvo a ir abajo. Ahora hemos hecho suelo. 1 y 2. Tenemos una Danieva. Lo cumplió perfectamente hasta este punto. Y a partir de ahí, un retroceso, que seguramente si lo midiéramos sería bastante bueno. Y aparte, otra vez, al alza. Ya hemos visto, Golden Pocket de máxima, 0.38 en este punto. 0.24 en este punto. Vale, pues a jugar. Bien, poco más que añadir, un poquito de paciencia. Vamos a ver qué pasa mañana y cómo reaccionan los mercados a los datos que nos den. Bitcoin, de momento, pues está tonteando. Pero fijaros cómo estamos tonteando en cuatro horas, pero bueno, yendo al alza. Los mínimos van siguiendo un patrón de alcista. Las mechas incluso una, otra al alza, otra alza. Mientras siga así, ni tan mal. En cuanto al patrón de alcista. Ahora bien, tened en cuenta que estamos, y vuelvo a repetir, estamos dentro de un canal bajista, descendente. No bajista, descendente. Porque estamos dentro de un canal alcista o ascendente mucho más grande. Si cumple con él, perfecto. Nos podremos ir al menos a intentar el máximo relativo anterior. Si no puede con él, vale, que es la zona de 25 como zona de soporte. 24, 24 y medio y 25. Pues bueno, ya sabemos que tenemos mínimos más abajo para probar. Así que, chicos y chicas, mucha paciencia, mucha templanza. Y no le deis con tanta facilidad al botón. Y como digo siempre, invertid con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao, chao.